Dice, dice Que eso es otro capítulo De la potencia lirical Me he pensado bien y tengo que contarte La verdad es como todo sucedió No sé qué pasó No sé qué pasó Y es que no fui ayer, ya hubiera pasado antes Siente ese parcero que hay más sincero soy yo No sé qué pasó No sé qué pasó Tengo una aventura con una mujer ajena Ajena, ajena Me gusta tanto que el riesgo vale la pena La pena, la pena Tengo una aventura con una mujer ajena Y es ajena, ajena Y no lo buscamos pero nos enamoramos Y es ajena, ajena Y mientras su pareja la trataba como animal Yo le daba la calma que ella buscaba Yo le daba paz Y me fui convirtiendo en un amigo legal Y así fue pero sin planearlo que se volvió amor real Y si me preguntan quién tiene la culpa Diría que fue que la describo que había solitaria que la dejó Y si me preguntan quién tiene la culpa Diría que fuiste tu pana Lo lamento Tengo, tengo, tengo una aventura con una mujer ajena Ajena, ajena Me gusta tanto que el riesgo vale la pena La pena, la pena Tengo una aventura con una mujer ajena Y es ajena, ajena Y no lo buscamos pero nos enamoramos Y es ajena, ajena Yo te digo la verdad y no te asombre Compréndame Y usted también es hombre Que yo muy bien lo sé Que aquí al tele re fui yo Pero usted no encuentra pana Porque usted también falló El trato no ha sido bueno Y lo tiene que entender En las noches rías cuando ha llegado de beber Y valora lo que tiene Antes de que con ella se quede Porque el sentimiento al no te relaja duele Lo he pensado bien Y tengo que contarte La verdad de cómo todo sucedió Uh oh oh No sé qué pasó Uh oh oh No sé qué pasó Y es que no fui ayer Ya había pasado Antes siente ese parcero ¿Quién más sincero soy yo? Uh oh oh No sé qué pasó Uh oh oh No sé qué pasó Tengo una aventura con una mujer ajena Ajena, ajena Me gusta tanto que el riesgo vale la pena La pena, la pena Tengo una aventura con una mujer ajena Y es ajena, ajena Y no lo buscamos pero nos enamoramos Y es ajena, ajena Miser J-Man Directamente Desde Family Production Me produce Digno a El Decano Wario Che, Wario L-B Voces a Liricality Ja, ja Yeah Boo Voy a ver Lo que nos espera Vídeo Lo que nos espera c Uno